Y hay un hombre que tiene sobre sí una condena y está pidiendo que le permitan viajar a Qatar. Sí, lo que ha pedido en las últimas horas. Estamos hablando de que la Justicia Federal está analizando un pedido para poder viajar al Mundial de Qatar que presentó Raúl Villarreal, condenado por integrar una banda que evadió más de 250 millones de pesos con la emisión de facturas truchas. Le impusieron tres años y medio de prisión por el delito de asociación ilícita fiscal, pero este hombre conserva su libertad porque la sentencia aún no está firme. Debido a una apelación ante la Cámara Federal. Diario 1 ha informado en las últimas horas que Villarreal, que es comerciante, pidió la autorización ante la Justicia para que lo dejen salir del país. Argumentó que uno de sus hijos lo ha invitado a ver el Mundial Qatar 2022 a mediados de noviembre. En tanto, la fiscal federal, María Gloria André, y los abogados querellantes de AFIP emitieron un dictamen por el que rechazan este pedido. Advirtieron que si se confirma la sentencia en su contra, Villarreal será detenido y va a pasar a la penitenciaría. Pero la última palabra la va a tener ahora el juez federal, Julio Nassif, que debe analizar los planteos a favor y también en contra.